Más de 100 peces lisa fueron encontrados muertos a la altura del humedal parque La Isla en la desembocadura del estero Aconcagua en Concon, producto de la baja en el nivel de agua. El Servicio Nacional de Pesca fue alertado inmediatamente de esta situación, los que se pusieron a investigar la muerte de estos ejemplares. Baja del nivel de agua, crecida de un alga que consume el oxígeno y la falta de este serían las causantes de este fenómeno. A esto se le suma otro problema. Existe una barrera natural de arena que estanca el curso del agua generando dificultades para la biodiversidad del humedal. También las autoridades han hecho hincapié en la consecuencia del cambio climático sobre el estero, cuya escasez de agua afecta al ecosistema. La autoridad seguirá realizando monitoreos a la situación. No descartan tomar medidas extremas para dar solución al problema y mantener vivas las especies que habitan el ecosistema.